Los trabajadores del Centro de Salud de Calamocha se concentraron el martes por la mañana en la puerta de las instalaciones sanitarias para condenar la agresión que sufrieron dos compañeras del Ambulatorio de Vágena, a quienes un paciente apuntó con una pistola que resultó ser falsa. El suceso se remonta al pasado sábado 2 de mayo. La médico Pilar Gonzalvo y la enfermera Gemma Redolar se trasladaron hasta Burvágena para atender a domicilio a un enfermo. Como relató Gonzalvo por teléfono a Calamocha TV, una vez allí, tanto el hombre como su hermana les recibieron de forma descortes y amenazante. Al intentar tomarle a él la tensión, la manga del jersey no subía y el paciente salió de la habitación. Creyeron que para cambiarse de ropa, pero volvió con una pistola antigua que parecía real y apuntó primero a la médico y después a la enfermera. Cuando vieron que al disparar no salían balas, empezaron a hacerse con la situación. La sanitaria salieron a empujones del domicilio y contactaron con la Guardia Civil, que interpuso la denuncia al día siguiente. Tanto la médico como la enfermera completaron su turno de guardia hasta el lunes a las 8 de la mañana. Sin embargo, la situación ha dejado una fuerte huella en ambas que a día de hoy están de baja laboral por ansiedad. Gonzalvo nos explicaba qué pudo ocurrir porque habían atendido a esa persona en ocasiones anteriores y nunca habían tenido problemas ni con él ni con su familia. El juzgado de Calamocha ha abierto diligencias previas por trato degradante y atentado contra la autoridad sanitaria. No obstante, la causa no se ha tramitado todavía. Debido al estado de alarma, los plazos están suspendidos y lo ocurrido no se encuentra entre los supuestos urgentes, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. El sindicato CESIF pidió información hace una semana al Salud, pero aún no han obtenido respuesta. Consideran que lo ocurrido en Burbagena es especialmente grave por la agresión en sí y también por la crisis sanitaria actual. Preguntado por la situación en rueda de prensa, el gerente del Salud envió su apoyo a las dos sanitarias este martes, lamentó que las agresiones a los sanitarios sean cada vez más frecuentes y recordó que hay protocolos para estos casos. Marion señaló que se estaba trabajando en medidas en este sentido. No entendemos que sea razonable que cada vez que un profesional va a casa de un paciente del que no se conoce que sea problemático o que tenga una situación especial, tengan que ir acompañados de algún tipo de protección. Eso sí se hace y se hace de vez en cuando cuando los profesionales sanitarios conocen al paciente o conocen la casa en la que vive el paciente y hay razones suficientes para pensar que puede haber un problema. También se está utilizando, se está probando sistemas de comunicación rápida para pedir auxilio o para que se conozca que están pasando por una situación complicada en casa de un paciente. No son fáciles, llevamos tiempo probando varias de las soluciones, en algunas en colaboración con la Policía Nacional y poco a poco me imagino que dispondremos de esas medidas para que se vayan extendiendo para todos nuestros profesionales que los puedan necesitar. Gonzalvo aseguró que ella y su compañera se han sentido muy solas y que tanto los responsables de riesgos laborales como la directora médica tardaron más de una semana en ponerse en contacto con ella. A raíz de entonces han estado más pendientes. Además, la médico quiso agradecer el apoyo que les han brindado los compañeros de Calamocha.